Primero, y es importante que esto nos empoderemos, vale conversar acerca de este tema que es tan importante para ustedes, porque es su vida, es su razón de trabajo, es su esfuerzo, es su esfuerzo a favor de su familia. Sobre eso transformamos totalmente el proyecto que quería hacer una fe de vida. Entonces, lo que estaba en la calle, lo que tenía que pasar acá, el momento prácticamente era un T.P. Nosotros que hemos querido eso, nos queríamos eso. Entonces, ustedes, desde la última reunión, este salón era mi frente. Ahora lo que les contaba es el salón para reunirnos, para que aquí se haga música, teatro, con aire acondicionado, con tumbado, decido raso, como dice nadie, adecuado. Aquí hay tres botellas sanitarias en este mercado de centro comercial popular. Los pisos, las paredes y todos están regresados, los materiales de la mejor calidad. O sea, eso ocurrió a veces aseguró que en ningún mercado hay. Estamos luchando para que eso sea así. En este nuevo mercado de centro comercial popular. Entre los dos mercados tenemos que ubicarnos todos adentro. Ese es el objetivo. Y no permitir que nadie se ubique a las calles. No es que salgan los comerciantes a las calles y ya toda la semana el alcalde va a permitir que se coloque nadie, absolutamente nadie. Está en las calles. Pero la gente que está en las calles por tantos años, con ustedes, ese es el compromiso. No es un problema de edición, ningún puesto está dado. Aquí el alcalde no es que va a dar a dedo, aquí vamos a hacer un reglamento, una forma de entregar, inclusive si es necesario, los sordeos, los mejores espacios, se ubicará en el cuerpo, porque todos son buenos, pero se ubicará así. O sea, aquí nada está dado. Cualquier situación, la negociación oficial es el alcalde, porque sí le corresponde. Y yo les agradezco a los que están aquí, que me acompañen como siempre. Nos apoyen, ¿por qué razón? Porque nosotros lo estamos haciendo corporativamente. Aquí no es que eso es tierra de nadie, sino que aquí respondemos a un orden. Nosotros vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, tengan la seguridad y necesidad que transmitan eso, que nos abastecamos unidos. Los que queremos el progreso de nuestras familias, de piñas, somos la mayoría, por eso tenemos que permanecer unidos, tenemos que apoyar los medios de comunicación, que también están apuntando esto, porque eso es el bien de todos, esto es parte de un todo. Gracias. 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 Gracias.